Amy Rose parece ser que será muy importante para Sonic 4 la película y la serie de Shadow. No digas nada, ya nos exhibiste. Chicos, esta es información de último momento. Ya sé que el día de hoy subí un video sobre Amy Rose, pero esto no lo podía dejar pasar, ya que quiero que estén informados sobre todo. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Y esta vez estamos hablando de información bastante confiable, aunque ya desde ya les aclaro que no está nada confirmado, así que hay que tomarlo como lo que es, un simple rumor. Aunque, bueno, tan simple no es, ya que viene de Daniel RPK, un insider que la verdad que es muy famoso, muy importante y bastante confiable. Obviamente que lo que diga él no está confirmado al 100%, pero yo diría que en un 90-80% podríamos decir que sí. Lo que van a escuchar en este video es muy importante, así que chicos, revienten ese botón de like y comenten acá abajo ¿Les gustan los videos de Sonic 3 la película o les gustaría que deje de subirlos? Ya que, sinceramente, a mí no me gusta subir todos los días lo mismo. Sé que puede ser algo agotador para ustedes, pero bueno, si a ustedes les gusta, les prometo ser su noticiero de confianza. Bueno chicos, antes de comenzar, seguramente lo habrán notado, mi voz está un poco mal, ya que estuve grabando cositas y bueno, después de tanto grabar, mi garganta ya no da más, ya que intento dar no el 100%, sino que el 200% para ustedes. Así que bueno, así es como me queda mi garganta, pero bueno, este video es muy importante y no quería dejarlo para mañana. Daniel RPK informó por Patreon varias cositas sobre Sonic la película. Una de estas y la más interesante es que parece ser que Amy Rose si estará, pero para Sonic 4 la película. Aunque, si quieren saber si va a estar en Sonic 3, quédense hasta el final. La cosa es que él acaba de decir que Amy tendrá un rol muy importante en Sonic 4, lo cual, la verdad que me alegra demasiado, ya que este personaje tendrá su momento de brillar. Lo cual también me hace pensar que quizás agreguen a Metal Sonic. ¿Se imaginan ver a Metal Sonic como enemigo en Sonic 4 la película? Para mí esto puede ser muy posible y más con estas declaraciones. Aparte, no solamente tendrá un rol importante en Sonic 4, sino también en la rumoreada serie de Shadow. Lo cual, como ven, y si todo esto es cierto, Amy Rose será muy importante para las películas. Aunque, seguramente, ustedes se preguntarán ¿Y qué pasará para Sonic 3? Bueno, de momento, obviamente, no hay nada confirmado, pero puede ser que la dejen para Sonic 4 o puede ser que ella aparezca en Sonic 3, pero su papel no sea muy importante hasta Sonic 4. Tengamos en cuenta que la historia de Shadow es muy importante y bastante extensa. Por lo cual, quizás no haya un momento importante para Amy Rose. Aunque bueno, todo esto solamente son teorías mías. De momento y en resumen, Daniel RPK acaba de declarar todo esto. Si bien es de mucha confianza, recordemos que se puede equivocar o los planes pueden cambiar. ¿Vos qué opinás de todo esto? Si querés saber más sobre Amy Rose, por acá les dejo otro video donde parece que Google acaba de filtrar algunas cosas.